Mi nombre es Marielos Fernández, yo soy la enfermera jefe de área de la unidad de salud mental y psiquiatría del hospital San Juan de Dios. Esta unidad está construida por ocho enfermeros profesionales en salud mental, un enfermero y siete enfermeras y por una jefe de área de salud mental y psiquiatría. Es importante anotar que esas enfermeras realizan una labor muy profesional, muy de apoyo al paciente. Están distribuidas una enfermera en la unidad de emergencias, ya de staff, una enfermera en la unidad de cirugía, oncologías y todo lo que es la UEC y neuropsiquiatría. Hay una enfermera ubicada en las oncologías, una enfermera ubicada en las unidades de ginecopreticia y otra enfermera ubicada en medicinas. Tres, esas están ubicadas en lo que se refiere a interconsultas, todo lo que tiene que ver con pacientes ingresados. Y luego tenemos tres enfermeras profesionales que están ubicadas en la consulta externa, consultas automatizadas, ya con una consulta previa sistematizada y programada. ¿Cuáles pacientes son los que vemos? Todo tipo de pacientes con enfermedades crónicas y que reaccionan al estrés por las enfermedades que presentan acá en hospitalización. Hay muchas comisiones en que las enfermeras están. Las enfermeras de salud mental participan en la comisión del CEINA, que es la comisión de niño y adolescente agredido, la comisión de lactancia materna, la comisión de cirugía bariática, la comisión de bioética clínica, la comisión de adulto mayor, de fibrosis quística y la comisión de fumado. Entre otras, ¿cuál es la labor? La labor que realiza la enfermera es una labor muy profesional, es una labor de investigación de equipo, porque trabaja con otros profesionales en estas comisiones, donde tiene que ver con toda la intermisión emocional que se realiza a los pacientes que están deprimidos, decaídos, con procesos de ansiedad debido al proceso de internamiento. Y en la consulta externa y en las interconsultas, que son las que vienen en hospitalización, el resto de las enfermeras que están de staff, acuden por interconsultas que refieren los médicos o los mismos profesionales de enfermería, o porque ya son de staff y ellas, con solo valorar a un paciente, se dan cuenta si el paciente tiene necesidades emocionales o no tiene necesidades emocionales. Y entonces, ahí es importante ver que la labor de la enfermera profesional en salud mental es una labor muy minuciosa, muy profesional, muy de empoderamiento, muy de empoderar, facilitar al paciente la expresión de sentimientos mediante la relación interpersonal de ayuda y mental intervención en crisis, para que el paciente quede mejor de como lo encontró y más estabilizado. Entonces, es importante recalcar que la enfermera en salud mental es una enfermera que tiene un grado académico universitario, que la capacita para realizar la intervención emocional en los pacientes que están con procesos de enfermedades, que a la vez generan un montón de procesos de ansiedad, procesos crónicos y procesos de depresión, que es importante verlos, valorarlos y darle la atención adecuada. El Hospital San Juan de Dios, en lo que se refiere a la enfermería, es pionero desde hace ya más de 35 años en lo que es la intervención de salud mental y cicatía aquí en la atención de este hospital. Y es importante también que las personas entiendan que los requerimientos emocionales tienen que ser atendidos y que la enfermera en salud mental está para atender los requerimientos emocionales, necesidades emocionales que el paciente tenga. Así es que el paciente recuerde, que las personas recordemos que no hay salud sin salud mental.